Se sabe que ya tiene identificada la bacteria que está quejando en este momento y que está siendo tratada por los médicos especialistas ahí en el Hospital Italiano. Es KPC, es una multibacteria, tenemos una especialista que por supuesto va a hablar mejor que yo, obviamente. Hoy nos acompaña también Santiago Guinstein, bienvenido y muchas gracias, cirujano plástico. Cirujano general y cirujano plástico. Bien, muchas gracias por la corrección. Qué importante que es contar con profesionales de la salud para poder tocar este tema con el mayor de los respetos. Seguro. Bueno, la cuestión es que ya los médicos están tratándola. Se puede dar, según me contaban, hasta 7, 8, hasta 10 antibióticos justamente para atacar esta bacteria. La tiene identificada. ¿Qué es esta bacteria, Santiago? Esta bacteria es una bacteria... ¿Cómo se llama? KPC. Klebsiella pneumoniae. Es una bacteria que se encuentra en el tubo digestivo, pero es una bacteria que es oportunista. Es decir, cuando uno está sometido a catéteres, está en terapia intensiva, hay que pincharlo, hay que intubarlo, hay que hacerle procedimientos. Aprovecha ese momento, aprovecha también el sistema inmune del paciente que no está bien y puede producir cuadros desde una neumonía o una infección del tracto urinario que ya la tiene. Sí. Y después puede terminar un cuadro de sepsis, que es un cuadro mortal. Pero están muy buenas manos. Están en uno de los mejores lugares de nuestro país, eso hay que decirlo, ¿no? Sí, parece un poco dramático lo que digo, pero es una bacteria que es la que no queremos tener, digamos. La que nadie quiere tener, la que nunca quiere verla. Pero la encontraron, la detectaron y eso es bueno. Es muy resistente a los antibióticos. Ajá, claro. Y esa resistencia hace que no sepamos cómo manejarla, porque es la realidad. Pero ya se le ha ganado en otros pacientes a esa bacteria que usted dice es la bacteria que no queremos. Sí, se le ha ganado esa bacteria. Sí, se le hace un antibiograma, se le hace un estudio y se vega sensible o resistente a qué antibiótico es. Claro. Es sensible a tales antibióticos, resistente a tales. Y ahí se le da. Y ahí se le da. Pero no es fácil de combatir. Claro.